Voy a permitirme compartir con ustedes este trabajo fonográfico que tuve la fortuna de ser el productor musical para dos artistas amarios, infortunadamente uno de ellos ya no nos acompaña, estoy hablando de Graciela y Alfredo Sánchez, Cotes, natural de Santa Marta ellos, pero se radicaron muchos años aquí en Bogotá. Graciela vive por fortuna, gran amiga mía, una señora ya de 80 años, lamentablemente pues Alfredo falleció hace unos 5 años atrás, tiene su hija aquí, una gran guitarrista, Sofía Elena Sánchez, Messier. Yo tuve la oportunidad de grabar esto en el año 2002, yo fui el productor en este CD, que lo pueden conseguir todavía, se llama A Mis Amigos, esta fue una producción que se hizo aquí en Bogotá, estuvo Víctor y Sofía como productores ejecutivos, yo fui el productor musical, hay temas como A Mis Amigos, Soy Lo Prohibido, Mi Huella, El Regreso, Motivo Allí, Lo Más Querido, bueno, Dos Manos, No Volvería a Molestarte, Vivir Cantando, Maldito Amor, como Un Arrullo de Palmas, Homenaje a Rafael Escalona, ellos fueron hermanos, cantaban en muchas reuniones sociales aquí en Bogotá y los hijos quisieron que ellos plasmaran este CD para la eternidad a sus amigos, ellos eran amigos de los Aguadi, en Santa Marta, Alfredo muy conocido en el Parque de Bolívar, cantaba por ahí todas esas tertulias, en esos sitios de la Bohemia Samaria, entonces hay que rescatarlos porque en Santa Marta son muy conocidos. Voy a destacar aquí un numerito muy sabroso que yo hice el arreglo, aquí yo grabé toda la percusión, como Un Arrullo de Palmas, un cha-cha-cha, para que escuchemos esta riqueza musical de Graciela y Alfredo Sánchez Cotes de Santa Marta. Aquí estamos escuchando la voz de Alfredo Sánchez Cotes. El dúo con su hermana Graciela, dos samarios que hicieron esta producción musical aquí en Bogotá, yo tuve la oportunidad de ser el productor musical, aquí grabé toda la percusión y dirigí toda esta obra. Aquí está la firma de ellos, aquí dice Mañe, querido, de un ser privilegiado, bueno, esta fue una dedicatoria que ellos me hicieron a mí, nosotros hicimos el lanzamiento de este disco aquí en Bogotá. ¿El ritmo de qué está? Esto es como un bolero cha-cha. Aquí vemos a Alfredo y a Graciela en el estudio. Aquí sale Sofía, su hija. Aquí salgo yo. Aquí fue Fernando Beltrán en el estudio en el año 2002. Aquí están los créditos. Este tema se hizo en homenaje al doctor Luis Guerra, que falleció y le gustaba este numerito y ellos barrandeaban mucho juntos, ¿no? Aquí vamos a Graciela y Alfredo. Aquí estamos escuchando como un arrullo de palmas. A la memoria del doctor Luis F. Guerra. Dentro de los grandes compositores de nuestra recordada ciudad de Santa Marta podemos destacar a un gran maestro, tengo entendido que ya falleció, tal vez. Sí, Aquiles falleció. Aquiles Lanao Cotes, natural de Santa Marta. Santa Marta. Por los años 50, 60. Estuvo trasladando, me imagino, a finales del 40, 50, 50, 60, por ahí plasmó los trabajos. Recuerda que inclusive nosotros lo resaltamos aquí. Llegó a grabar dos LP y en este trabajo vemos un que merece destacar los Omañe, porque él le grabó un tema a la tambora de Matei, ¿no? Sí, la tambora de Matei, que fue un señor, ya falleció en Santa Marta. Yo recuerdo de niño me llevaban a las fiestas donde unos familiares por allá en la Quinta, en la Campo Serrano, con calle, es decir, en Pejaito. Como las siete. Por ahí. Yo recuerdo que una tía mía cumplía año el primero de enero y llevaban siempre la tambora de Matei. Estamos hablando de tambora samaria, los que lo dice, como guacherna samaria, pero en esa época eran ya señores de edad y era otro estilo, ¿no? Bueno, aquí vemos una sorpresa, los tambores de Matei, una composición del maestro Aquiles Lanao, en versión de Los Brujos. Esto es como un cuarteto de... Un cuarteto, sí. De acá, eran varios... Del interior. Sí, del interior. Sí, para el sello Sonolux, esto es de Medellín. De Medellín. Sí, muy bien. Entonces vamos a destacar aquí un numerito de Aquiles Lanao, los tambores de Matei. Por los brujos. Por los brujos. Sí. ¡Vamos a ver la vida! ¡Vamos a bailar y vamos a montar! Bueno, esto sí que es una joya musical Aquí estamos escuchando a la agrupación Los Brujos Unos músicos del interior del país Que grabaron una canción a un compositor samario, ¿no? Aquiles Lanao Los tambores de Matei Aquí mencionan a Pescaíto y al maestro Matei Oye, pero otra cosa es el único tema que le grabaron a Matei, ¿no? No, claro que aquí se refieren en los tambores de Matei Pero la composición es de Aquiles Lanao Pero refiriéndose a Matei, sí Bueno, sí De pronto es posible que le haya grabado ahí la tambora, no sabemos Pero aquí hay obras de Santander Díaz Jorge Villamil, Antolín Lenez Aquiles Lanao Vean estas joyitas que nos encontramos aquí Esto fue grabado en Medellín Para el sello Sonolux Vaya uno a saber si el maestro Peñalosa En esa época fue director artístico y metió la mano aquí No sabemos, ¿no? Esa tambora me suena Como algo costeño, ¿no? Todavía existe, ¿no? La tambora de Matei La tambora de Matei Bueno, pero yo creo que los herederos Tremendo numerito, bien chévere Otro de los grandes músicos que vive todavía, por fortuna, aquí en Bogotá Es nuestro amigo, el maestro Nacho Cuau Aquí lo vemos como compositor Hizo un numerito que lleva por título Pa' mi gente De José Ignacio Cuau Con la orquesta del maestro Hernán Gutiérrez El famoso pianista que tuvo la orquesta de fruco y sus tesos Por allá por los años 70 de Ibagué Ya lamentablemente falleció en Miami ¿Qué podemos destacar del amigo Nacho Cuau? Pide escoger un tema de Nacho Cuau Sí En ritmo de salsa Sí Cantado por Galino Pampini Escuchemos entonces este numerito Pa' mi gente De Nacho Cuau En versión de la orquesta de Hernán Gutiérrez Estimados amigos, amigas Con esto queremos No concluir del todo Porque es posible que En esto no contamos con todo el material De grandes artistas de Santa Marta y Magdalena Que han hecho aporte Pero por lo menos ha sido una breve aproximación Y queremos con esto invitar a todos los coterráneos Queremos enviarle un saludo desde aquí Desde la ciudad de Bogotá A todos nuestros coterráneos de Santa Marta A todos nuestros paisanos del Magdalena De la costa de Colombia De Colombia y todos los amigos del Caribe y del mundo que nos ven por el canal YouTube Y decirles que estamos aquí en disposición de estar en contacto con ustedes ¿Por qué no? Para intercambiar material Y repetimos que no hemos sido en ningún momento excluyentes ni discriminatorios con ningún artista Por supuesto que no nos lo sabemos todas Ni contamos con todo el material que seguramente nos hizo falta Es muy extenso esto de la música en Santa Marta y en Magdalena Y con este ejercicio que hemos hecho Es una humilde contribución y aporte a todo Ese legado que nosotros tenemos Del musical del departamento de Magdalena de Santa Marta Así que va un abrazo fuerte a todos nuestros amigos Y seguimos en contacto Doria Mesa y Manuel Antonio Rodríguez Yo no te traigo un lamento Yo te traigo en mi canción Yo no te traigo un lamento Yo te traigo en mi canción Que me ha salido de la mar Me nace del corazón Que me ha salido de la mar Me nace del corazón Y es que yo no puedo tirar a mi gente Y es que yo no puedo tirar a mi gente Bueno aquí estamos escuchando un numerito bien sabroso De nuestro paisano Nacho Cuevo En versión de la orquesta del maestro Hernán Gutiérrez Para mi el mejor pianista que pasó por la orquesta de Fruco y sus tesos Fue el que grabó Era de Ibagué Un polimense Un realista muy bueno Falleció en Miami Pero nos dejó esta joyita musical Aquí escuchamos a Gavino Pampini De Panamá Cantando Cantando Para el sello Victoria Este numerito se llama Para mi gente José Ignacio Cuau Coautoría con Hernán Gutiérrez Una buena nómina de músicos aquí Grabó hasta Eddie Montalvo en Las Congas aquí Charly Rodríguez